Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. TGR, gestión inmobiliaria. Hacemos con los demás lo que queremos que ellos hagan con nosotros. 5237-1107, Suipacha 531, Piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Querés cambiar la manera de percibir la realidad? Subió el volumen y despabilate con Christian Green y Diego Lonigro. Buen día, buen día, buen día. Tres veces buen día. Bienvenidos a toda la comunidad que nos sigue ya hace poco más de dos meses a este espacio que busca propiciar la reflexión que se llama... Despabilate. Despabilate, es un café con leche para los sentidos. Me acompaña Christian Green, socio amigo, futuro compadre. Voy a hacer un hombre nuevo el próximo programa. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Julia Sánchez, la operadora, un lujo, Julia. Y quien les habla, Diego Lonigro. Perdón, ¿por qué vas a hacer un hombre nuevo? Ya que está, contalo. Bueno, porque van a ser Emma Catalina, mi primer hija. Perdón, acá lo importante es que va a ser mi ahijada. Después discutimos, fuera del aire discutimos eso, si querés. Bien, nuestras redes sociales, despabilate.desayuno, nos siguen en Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube para revivir todos los programas completos. Un saludo a la genia de Ruth Nakane, nuestra community manager, soy Ruth Nakane, en Instagram. Vamos a retomar un tema importante que en la semana nos bombardearon a mensajes. Entonces, la encuesta, team invierno o team verano. Aguante el invierno. Bueno, yo voy por otro lado, yo voy por el verano. Re peleado. Te digo que 50 y 50. No. Pero en el transcurso del programa vamos a desempatar. Bien, bien. El tema del día, no lo vamos a decir. Mirá, no te vamos a decir el tema del día, ¿por qué? Porque como vos sabés, este es un programa que tiene un montón de pequeñas metáforas y en esa suma se convierte en una gigantesca metáfora en la que queremos invitarte a que reflexiones, a que te repienses. Queremos invitarte a salir de tu terreno conocido, ese en el que te moves como pez en el agua, para agrandar un poco más ese terreno, para que en ese camino de la reflexión seas y seamos nosotros también más conscientes y a partir de ese ser más conscientes podamos ser más efectivos, relacionándonos, más efectivos, construyendo una realidad que nos aúna a todos, pero que sea una realidad más amigable para todos. En ese sentido, hoy tenemos a una invitada de lujo, la doctora Mirela Butafuco. Mirela es especialista en adopción, es abogada, pero se especializa en adopción y no le vamos a preguntar nada de derecho, no le vamos a preguntar nada de lo legal, digamos, en esto de... No vamos a pedir datos tampoco. No vamos a pedir datos ni estadísticas. En esto de invitarte a salir de ese terreno conocido, te invitamos aquí para reflexionar juntos acerca de este tema de la paternidad y nada menos que la paternidad por adopción, ¿no? En este sentido, tenemos algunas preguntas para hacerte. La primera, que es como la pregunta que creo que todos en algún momento nos hacemos, es ¿vos por qué crees, Mirela, que la gente adopta? Bueno, ante todo, buen día. Gracias por invitarme. Bienvenida. Es un placer estar acá. ¿Por qué creo que la gente adopta? Yo creo que la gente adopta por un tema de un deseo que tiene. Como ustedes saben, a veces se puede hacer la adopción en pareja, diríamos de a dos, o si no, puede una sola persona adoptar, pero para mí lo más importante es el deseo que tenga la persona y en base a ese deseo creo que está decidida a adoptar, ¿no? Con un montón de cosas y un montón de cargas que viene la persona, pero básicamente me parece que es eso. Adopta por deseo. Ese deseo del que vos hablás, ¿crees que en algún momento se transforma en una vocación paterna o materna? No sé si llamarlo vocación, no sé si es la palabra vocación, pero creo que sí, hay una, o sea, en el camino de la adopción creo que se va generando transformaciones como el ser humano, ¿no? Que cambia constantemente y así es un poco lo que pasa en la adopción, me parece, por lo que veo desde afuera, ¿no? Con las parejas que vienen a adoptar o con las personas solas. Me parece que es un poco eso. ¿Puedo? Sí. Yo tengo un nenito, ¿sí? Sí. Este fin de semana fuimos a un casamiento y él tenía un moñito puesto y yo puse una foto en mis redes, yo estaba con corbata y puse el de corbata y al lado el demonio. Sí. ¿Sí? Porque viste que los chicos vienen revolucionados, o sea, la paternidad es un esfuerzo, es un salir de tu, viste, de tu esfera de comodidad, de tu espacio conocido y eso implica moverse mucho, mucho más cuando por ahí no se te da en forma natural y tenés que esto buscarlo por la vía de la adopción. Entiendo que, digamos, hay todo un movimiento que tiene que tener algo que lo motorice. Vos hablás del deseo, contanos un poquito más acerca de cuál es la raíz de ese deseo. A ver, cuando yo voy a contar la experiencia y qué me pasa con las personas que vienen al estudio, en un inicio lo que yo percibo es muchísimo miedo, muchísimos temores, muchísimas dudas y toda esa mezcla, muchísimas sensaciones que hay. Y toda, digamos, toda esa mezcla hace, digamos, el conjunto del deseo también. Y también percibo muchísimas ganas, que me parece que eso es lo más importante, ganas de ser papá, ganas de ser mamá. Y en esas ganas se suman un montón de cosas. Las ganas de estar con el, de dar mucho amor, que es lo más importante, que me parece que también, además del deseo, ahí está la clave, diríamos, el darle el amor a ese niño, niña o adolescente que llega, que llega en una situación que está muy vulnerado, que tiene unos antecedentes de vida muy, muy trágicos, por así decirlo. Y creo que con el amor, diríamos, se puede cambiar y se puede modificar todo. Y esa personita que viene vulnerada con un montón de problemas, quizás con el tiempo se vayan solucionando. Y no sea, diríamos, la adopción como algo, como les comentaba, algo traumático. Porque al fin y al cabo, todos sufrimos traumas en algún momento, de nuestra adolescencia, o inclusive los psicólogos dicen, es desde la infancia. Y me parece que la adopción es esto, desmitificar un poco lo que dice el común de la gente, que es un trauma, que la adopción es mala, que la adopción tarda. Lo que se escucha, diríamos, en los medios, que en realidad no es real. No es real, porque acá para mí hay un sentimiento de por medio, un deseo, vuelvo a repetir, y que eso hace que la adopción salga y que sea vista desde una óptica muy buena. Bien, dijiste algo que me quedó y me da el pie para preguntarte. Hablaste de cómo se desarrolla la relación y el aporte que el padre y la madre le hacen al niño, y viceversa. En tu carrera, ¿qué impactos viste que se da en esa relación? Mirá, creo que la gente, nosotros siempre decimos lo mismo. Yo trabajo con un equipo interdisciplinario, que es un equipo de psicólogos, que es pensar en adopción. Y creemos que el camino de la adopción, además de que la gente reciba información y reciba buena información, tiene que estar acompañado de un apoyo emocional, que para mí es lo más importante. Porque si bien hoy priorizamos el interés superior del niño, también me parece importante priorizar a la persona que viene a adoptar, o la pareja que viene a adoptar, que viene con un antecedente fuerte, con una carga emocional fuerte, personas que quizás han intentado un montón de tratamientos de fertilización y no lo han podido lograr, y vienen, la verdad que vienen muy angustiados, con muchos miedos, como dije anteriormente, y me parece que eso tiene que ir acompañado no solo de profesionales, sino también, me parece que es importante el acompañamiento de los familiares, que en conjunto hacen que, vuelvo a repetir, la adopción no sea vista como un trauma. Bien. Hablaste de ganas y de deseos. Sí. ¿No? ¿En algún punto se transforma, o viste que se haya transformado en una necesidad? Yo creo que no. Yo creo que el tema de, digamos, lo que se logra es que la adopción, por lo menos nosotros en los talleres logramos eso, que la adopción, vuelvo a repetir, sea un deseo y no una alternativa. Y yo relaciono lo que me decís de necesidad como alternativa. Por supuesto que la gente que viene a hacer la consulta viene con mucha ansiedad, además de todas estas emociones que mencioné, y también esta ansiedad tiene que ser controlada. Porque el camino de la adopción, la realidad que no es un camino corto, es un camino largo de la adopción que no quiere decir que la adopción dure 20 años para que uno obtenga y pueda estar con el niño que tanto desea. Pero es un camino en donde hay que controlar esa emoción de la ansiedad y a veces se torna difícil. En un momento, sos abogada, ¿no? Soy abogada. Tu profesora es abogada. Sí. En un momento hablaste de amor. Y digo, ¿un abogado hablando de amor? Mi esposa es abogada. Y a veces me dice, te amo. Y le digo, ¿cómo es esto? A ver, decime. Quiero ver la letra chica. Claro, quiero ver la letra chica de este contrato. Vos hablabas de amor, ¿no? Y hay una persona, fuera del chiste que te hago, hay una persona que tiene, como vos decís, un deseo de tener un niño al que todavía no lo conoce y ya ese deseo está movilizado por un amor hacia un ser que todavía no conoce. Sí. ¿No? Sí. ¿Cómo te suena esto? A ver, en realidad, contándoles un poquito mi experiencia como abogada, la realidad fue que hasta que yo no vi esta parte, esta rama del derecho que fue, yo soy abogada de familia en realidad y trabajo en adopciones y siempre me gustó esta rama de todo lo que es relacionado a la familia, pero creo que encontré mi verdadera vocación con el tema de la adopción. Y me pasa eso, me pasa de comprometerme mucho con el trabajo que hago, pero desde, si bien lo hago, a veces hasta soy un poco obsesiva con el trabajo y persistente, me termino comprometiendo mucho y a veces interviniendo bastante y eso me genera también a veces a mí ansiedad y para mí es fundamental hacer un trabajo o trabajar con amor porque si no, en base a, o sea, yo pasé previo a hacer la adopción, pasé por un montón de ramas trabajando y no, la verdad que no encontraba el sentido y no encontraba, no me generaba nada lo que hacía hasta a punto de querer cambiar de carrera. O sea, me pasó eso y la verdad que ahora esto no lo cambiaría por nada porque me parece que le da el toque humano que es lo que a mí me interesa, diríamos que el acompañamiento a la persona, intervenir en todo sentido y tratar de ayudarla desde lo que se pueda hacer, digamos, desde lo legal, que es mi función, pero también desde lo humano, que es lo que más me gusta. En el después, ¿no? Vos hablás del camino de la adopción. Sí. Hay un camino desde que a la persona le surge el deseo y comienza todo ese, digamos, ese derrotero que significa, ¿no? Pasando por entrevistas y demás y trámites, pero llega el día definitivo, ¿viste? No ese día en el que le dan el niño en guarda o previa, sino el día definitivo donde dice, bueno, listo, legalmente es tu hijo, toma. Sí. ¿Y después? A ver, siempre yo percibo mucha, como dije antes, mucha ansiedad y la gente viene con poca información. Entonces, lo que uno hace desde los talleres que organizamos hasta las consultas que se puedan hacer es tratar de darle a la gente información certera, información real, información que es distinta a la que se escucha en todos los medios y en realidad lo que pasa es que a mí, por lo menos, cuando se pasa la sentencia de adopción, cuando se dicta esa sentencia, no termina ahí el trámite porque después esa sentencia se tiene que inscribir para que sea oponible a terceros y para que sea público y para que el niño tenga otro DNI, por ejemplo, porque se cambia el apellido. Y lo que pasa es que, bueno, ¿qué viene después? Lo mismo pasa que cuando reciben, la pareja recibe al niño o al adolescente es, bueno, y ahora viene la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Hay muchísimas parejas que ponen en una declaración jurada una disponibilidad de tres, por ejemplo, tres niños o tres hermanitos y de repente pasan cinco años, cuatro años y los llaman de un juzgado que van a tener tres hermanitos y de estar una pareja solos van a tener tres hijos. Entonces, siempre esa ansiedad se genera y los miedos siempre están, siempre. Entonces, bueno, es tratar un poco de acompañarlos en eso, de sacar los miedos, porque todos tenemos miedos, me parece. Entonces, es un poco sacar eso y ayudarlos y acompañarlos siempre. Bien. Diego. Escuché hace poco en un evento una frase muy buena que decía de una psicóloga, el miedo nos protege, pero también nos inhibe. ¿Algo así era? De Sol Rivera. De Sol Rivera. Sí. Muy bueno. Bien. ¿Por qué trajimos a Mirela aquí, en un programa en donde hablamos de temas de coaching, en temas, digamos, temas de desarrollo personal? Porque como este programa es una gran metáfora, hoy queremos hablar de una parte muy particular del liderazgo, que es el desarrollo de los liderados. Y dijimos, ¿cómo llega el líder a ser el líder? Bueno, hay primero un deseo de liderar, ¿viste? Un deseo, llamale deseo, llamale un llamado, vocación, lo que vos quieras, ¿sí? Pero es por diseño. Porque vos podés ser padre por ocurrencia, ¿viste? Uy, uy, viste, no lo esperaba. Como por diseño. ¿Cuánto más por diseño cuando buscas adoptar a un niño, ¿no? Eso es bien por diseño. O sea, es una persona que dijo, yo me quiero poner en esta posición con un otro. Bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Y después de que ya estoy en esa posición, bueno, el desarrollo de ese otro, ¿sí? En donde hay una relación asimétrica. Padre-hijo, líder con liderado, ¿sí? Son relaciones asimétricas, en donde el líder o el padre busca el desarrollo del niño o del liderado, ¿sí? ¿Cuál es la raíz de esa búsqueda del desarrollo del otro? ¿Qué ocurre antes de que el otro siquiera exista? Si empezás a tener un amor para dar, antes de que le pongas cara, nombre, cuerpo, forma, tono de voz al otro, hay algo adentro, hay un llamado que tiene base en algo que vos manifestaste y yo te hice un chiste respecto de esto. Sí. El amor. Sí. El amor es lo que lo moviliza a todos. Vos dijiste que yo necesitaba encontrar algo que me movilice. Hasta pensé en cambiar de carrera, pero cuando encontré esto, ¿viste? Esa fuerza tan poderosa que te moviliza, ¿viste? Que te genera una vocación y que te permite la consecución en el hacer. En el caso del padre, una vida en el acompañamiento, el desarrollo de su hijo. En el caso del líder, ¿sí? Un tiempo de proceso de desarrollo del liderado. Así que hoy nos vamos a meter en este tema. Vamos a ir a un cortecito y volvemos a seguir reflexionando con Mirela acerca del tema. ¿Estás escuchando? Despabilate. Por Conexión Abierta. Tu medio digital audiovisual. Esa es tu culpa. Hay tantas cosas que tienes que saber. Find a una chica. Sete abajo. Si quieres, puedes maravillarte. Mira a mí. Estoy vieja, pero estoy feliz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 ¿Qué pasó? ¿La arregló usted? Ay, viste Ay, ay, ay Ya viste, el tipo le empieza a tomar cierto respeto Claro, este pibe Con el ánimo de tratar de repeler Todas estas, digamos, estos golpes y demás Agarra un libro Y empieza a practicar de un libro Karate para poder defenderse Y Pat Morita lo ve esto Viste Bueno Se empiezan a hacer medio amigos ¿Sí? También hay una cierta relación asimétrica Un hombre ya plomado en su vida Viste Que ya vivió Con este joven adolescente Que le cabía exacto el título de adolescente Para que le decía de un montón de cosas Viste De afecto, de guía Hasta el punto tal que llega un momento Que hay una fiesta de disfraces Y dice Yo no voy a ir a esta fiesta de disfraces Me fajan día por medio O sea que Dice ¿Por qué no vas? Le dice Pat Morita El señor Miyagi ¿Por qué no vas? Dice Mira, la única forma de ir Es que me disfrace de hombre invisible Tengo el disfraz para vos Le dice Y lo disfraza de ducha ¿Sí? De ducha con la cortina Entonces nadie veía quién era Bueno Va a la fiesta Se suscita allí una situación En la que de nuevo Estos tipos Lo van a fajar Lo tienen de punto Empieza Claro, sale corriendo Pobre Ya a esta altura Él y la rubia Ya estaban teniendo una relación De mayor cercanía Imaginate lo que generaba En Johnny Lawrence Que era el rubio El fachero este El karateka Que encima le saca como Tres, cuatro cabezas ¿Viste? Bueno La cuestión es que Termina el baile Digamos, no termina el baile Sino que Intempestivamente Tiene que irse corriendo del baile Para que no lo fajen Y ya llegando a la casa Lo agarran Y le entran a dar la paliza De su vida Y en eso salta El señor Villagi Tipito de un metro cincuenta Con taco ¿Viste? Y lo fajas fácilmente A los cuatro karatekas Bueno Daniel Laruso Ahí medio Desmayado Al otro día Dice ¿Dónde está el hombre araña Que me salvó? No me diga ¿Me salvaste vos? Sí ¿Vos sabés karate? Sí Enseñame Bueno Que sí Que no Que sí Lo empieza a tomar Como discípulo De karate Pero Ese disipulado Ese Digamos Esa enseñanza De karate Empieza a filtrarse En otros ámbitos En otros ámbitos De su vida Fijate que hay un chico Con una carencia De una figura paterna Con un montón De carencias Asociadas con esto Que encuentra Una figura Masculina Paterna Un guía Alguien que lo desarrolla En este sensei De karate Accidental Y él también Desde Desde esa percepción De carencia Dice Bueno Lo tomo como discípulo Bueno ¿Cómo te cuento Que terminan En el dojo De estos malos Para decirle Che no me fajes más No jodan Bueno Resulta que El que les enseñaba A los malos Era más malo Que todos los malos ¿Sí? Era un tipo Despreciable El sensei John Criss Un ex Combatiente De la guerra De Vietnam Viste Un tipo rudo Mirá Acá lo vamos a fajar O sea Sin Ponelo ahí Que te lo fajamos Y si no Te lo vamos a fajar Todos los días Entonces Él hace un pacto Y le dice Bueno Justo vi un cartel De que hay un torneo De karate Y dice Bueno ¿Por qué no dirimimos Esto en el torneo? Se mata De risa Porque el pibe Este El malo Había sido Dos veces campeón De ese torneo Bueno dale Tráelo Pero vamos a un pacto Hasta ese torneo No le pueden pegar Y ahí empieza Toda la enseñanza De karate Que es muy rica No por la enseñanza De karate Bueno Hay una parte Que es medio Comedio Trágico Medio Donde este Le hace Lavar los autos Le hace pintar La casa Al final Me estás enseñando Karate Se enojan Después del cuarto Quinto día Y le muestra Que cada una De esas enseñanzas Le generan un movimiento Condicionado Que son bloqueos Buenísimo Me está enseñando Bueno Va avanzando Toda la trama Viste No lo fajan más Porque hay que llegar Al momento Del torneo Y el meollo De la película Es en el torneo En donde Este maestro Le había Transmitido Sus enseñanzas De karate Pero también Le habían transmitido Sus enseñanzas De vida Hay un momento Muy bueno En donde Lo lleva A entrenar A un lago Lo sube A una barca Y lo hace Hacer los bloqueos Arriba de la barca Y le dice Lo más importante Del karate Es el balance Es estar centrado Es el equilibrio Dice Porque si no tenés Si tu equilibrio Es malo Tu karate Va a ser malo Bueno Lo hace caerse Y en el cumpleaños De Daniel Al cual él Apoda Daniel San Daniel San Él le regala un auto Un auto viejo Pero que estaba impecable Se lo regala Como regalo De cumpleaños Y cuando se está Por ir con el auto Le dice ¿Te acordás La lección Del balance Del equilibrio? Si Señor Miyagi Le dice Bueno Esa lección No aplica Solamente al karate Esa lección Aplica a la vida Y esto Lo signa Por el resto De su vida Después hay una saga ¿No? Karate Kid 2 2 Karate Kid 2 Karate Kid 2 Karate Kid 2 Karate Kid 2 Ahora hay una serie Que se llama Cobra Kai En todo eso Para que hoy Para que hoy vaya a su casa Y la vea Pero Te vas a sorprender De lo que pasa ahí Este Mucha cultura pop Mucho Mucho 1980 Mucha década del 80 Muchas enseñanzas Mucho desarrollo Mucho crecimiento Y muchas cosas lindas Para reflexionar A partir de esta peli Karate Kid Protagonizada por Ralph Macchio Pat Morita Y Willy Zatka ¿Sí? Mirala ¿Podrá ¿Podrá Daniel Laruso Zafar De las palizas? ¿Ganará El torneo O ganará El respeto De los otros? ¿Será el respeto De los otros Lo que necesita? ¿O Su propia Autovaloración Para salir De ese círculo De bullying? Si lo que escuchaste Hasta acá Te gustó Y ¿Crees que Aplica En algún aspecto De tu vida? Te invitamos a que No solamente Te quedes con esto Y seas Colaborativo ¿No? Y lo compartas Lo viralices Se lo mandes Por Por redes A tus contactos A quienes vos creas Nos podés seguir En despabilate.desayuno Instagram Facebook Nuestro canal de Youtube Tu Instagram Lo puedo comunicar Es Mirela Butafoco Para Bueno Si alguien está escuchando Y sabe de alguien Que tal vez Esté pensando En alguna Gestión Para Iniciar Este acto Hermoso Que es La adopción ¿No? Para que se comuniquen Con ella Mirela ¿Qué viste En este señor Miyagi Que encontrás En los padres Que quieren adoptar Y desarrollar A un chico O en los líderes Que quieren Liderar Y desarrollar A sus liderados Mirá A mí me parece Que Destaco algo Que Para mí Es lo más importante Lo más importante Esto de De Lo que hablas De las enseñanzas ¿No? De que hablas De las enseñanzas Me parece Que Los padres Que Que tienen Este deseo Del cual hablo Tienen que Nutrirse De mucha Información Porque Si uno Tiene Información Dudosa O errónea No puede Tomar Decisiones Tampoco Entonces Me parece Que en el camino De la adopción Asemejando Un poco Con lo que decís De la película Me parece Que esto De Enseñar Por un lado Y aprender Y en este aprender Es también Aprender a escuchar Al otro A escuchar Experiencias Todo asemejando A la adopción ¿No? Experiencias De otros padres Que ya han adoptado Me parece Que Es Como un punto Importante Que Que se asemeja Un poco Con Daniel Y Su maestro Diríamos De esto De incorporar Esas enseñanzas Para que después Con todas Esas herramientas Él pueda De alguna forma Defenderse Y es un poco Lo que pasa Con el niño Niña adolescente Que Que viene Como dije antes En una situación Muy muy vulnerada Y con Digamos Con el amor Y con Con las enseñanzas Que le da el padre Le permite En su desarrollo Tener herramientas Para poder Defenderse en la vida Y ser una buena persona Hay una parte Del padre Del líder Del maestro En la que Él se expone Y toma riesgo Sí Porque No tenía Ninguna necesidad De meterse En ese lío De enseñarle A un adolescente De exponerse A sus gritos De ir A Exponerse En peligro En un dollo Ajeno A decirle Mirá No lo molesten No tenía Ninguna necesidad Se expone Toma riesgos ¿Sí? Pero después Esa relación Que si bien Es una relación Asimétrica Es una relación De ida y vuelta Termina Signando Y cambiando A los dos Por completo Al maestro Y al alumno Al líder Y al liderado Al padre Y al hijo Bueno ¿Vamos con un temita? Dale ¿Vamos con un temita? Estás escuchando Despabilate Por Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Isn't she lovely Isn't she wonderful Isn't she precious Less than one minute Oh I never thought Through love with me Making one as lovely as she But isn't she lovely But isn't she lovely But isn't she lovely Made of love Isn't she pretty Truly the angel's best For I'm so happy For I'm so happy We have been heaven I can't believe What God has done Through us He's given life to one But isn't she lovely Made of love I can't believe I can't believe It's a dream But I know It's a dream It's a dream It's a dream ¡Gracias! 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 Te cuento un cuento Los cuentos o parábolas Nos muestran situaciones Que nos retratan en otros Con menos limitaciones Te invitamos a ser partícipe Activo en esta sección Volvemos con Despabilate, un café con leche Para tus sentidos, acá con Mirela Gutafoco Gracias por estar con nosotros Vamos con el cuento Te voy a contar un cuento que viene muy Muy a relación con el tema del día Con la peli Había un muchacho que se llamaba Joaquín Un carpintero Que tenía su carpintería Muy austero el tipo Era una casita humilde Funcionaba el negocio Era conocido en el pueblo Le funcionaba el negocio de manera tal Que no tenía que tocar esos pocos ahorros Que tenía Un día Joaquín sale ¿No? A recorrer el pueblo Y se encuentra con un muchacho en el piso Que Le habían dado una Tabar Rotísimo Y no solo eso Sino que No solo que estaba golpeado Sino que parece que estaba borracho Porque tenía un olor Bueno Cual samaritano bueno Lo lleva hasta la casa Y dice Bueno voy a salvar a este hombre Le arrima la oreja al pecho Y se escuchaba que Detrás del corazón ese Que estaba Hecho percha Como dicen los chicos ahora Se escuchaban ahí Algunos latidos Que intentaban Combatir con ese estado Deprolable Deprolable Ay Deprolable Deprolable Bueno Le saca la ropa Lo lava Lo empieza a alimentar Después de algún tiempo Este muchacho Te diría que Casi como que revive Y dice Bueno Vos me salvaste la vida Y Le dice Bueno Hice lo que tenía que hacer Aparte necesitaba un ayudante Para mi Este Para mi carpintería Dice Bueno Ok yo te ayudo Y de a poco Le empieza A enseñar el oficio De la carpintería La carpintería del 7 Era el nombre De la carpintería ¿Lo conocés? No Bien Bueno Le empieza a enseñar Algunas cosas Le da la habitación Principal de su casa A este muchacho Este Que le salvó la vida Que se llama Manuel Y Manuel Le empieza a aprender El oficio Empieza a aprender El oficio Y Joaquín le enseña Algunas cosas Y En algún momento Pasa algún tiempo Y este muchacho Manuel Que tenía algún problema Con el alcohol Dice Che ya pasaron 6 meses Que no No tomo una copa No me va a pasar nada Si me tomo una sola Entonces Joaquín Que siempre estaba cerca de él Cual Este Maestro Con su discípulo Manuel dice Bueno Yo si le digo Si le pido permiso Me va a sacar Corriendo Entonces Manuel Dice Voy a cerrar la puerta Con llave de mi habitación Voy a dejar una vela Prendida Como para simular Que estoy en la habitación Y me voy por la ventana Dicho y hecho El tipo se fue Por la ventana Y se fue A la cantina Del pueblo Después de 6 meses De haber recibido Este cuidado Esta mentoría Esta enseñanza Enseñanza Contención Trabajo Me suena Me suena Todo lo que venimos hablando Bueno Una copa ¿Qué te hace una copa? No te hace nada El tipo se sienta ahí En la barra Pide una copa Pero después de la primer copa Vino la segunda La tercera La cuarta Este Y así sucesivamente Llegó un momento En el que Manuel Este dice Bueno Creo que ya es suficiente Voy a volver ¿Se había encariñado Hasta ahí Joaquín Con Manuel? Pero Se había recontra Encariñado Había una Una relación De amistad Muy fuerte Mirá si se habrá Encariñado Que Joaquín Empezó a compartir Su casa Su trabajo Sus oficios Todo Todo Lo compartió Se abrió por completo Cuando Manuel Viene medio borracho Medio tres cuartos En realidad Medio con un ojo Sí Se encuentra Con que Estaban los bomberos En la casa Toda la gente Viste Los pueblos Se conocen Entre todos Dicen Toda la gente Alrededor de la casa Escombros Y Manuel dice Che ¿Qué pasó acá? Bueno Cuando se acerca Dice que él vivía Con la persona Y le muestran Un par de huesos Y le dicen Mire Esto es lo único Que encontramos De la persona Que seguramente Estaba acá durmiendo Imagínate Manuel Como se le fue La borrachera En un instante Y se empezó a sentir Pero De la peor manera Entonces dice Ok Manda grabar En la lápida De su amigo De Joaquín Lo haré Manuel Lo haré Perdón Lo haré Joaquín Lo haré ¿No? Reviviendo esto Esto que le decía Bueno Cuando le daba Para hacer algo Que a veces Este muchacho Que estaba aprendiendo A veces no lo hacía Era medio reticente Había que enseñarle Muchas veces las cosas Hasta ahí Te cuento Que este muchacho Manuel Casi que convirtió Su vida Porque pasó el tiempo Este Restableció el negocio No solo eso Sino que restableció Su vida Formó una familia Se casó Tuvo un hijo Este cuento Narra también La historia De un hombre Que a 500 kilómetros De ahí Llamado Joaquín Se preguntaba Si Era lícito Mentir Solamente Para salvar La vida De alguien Me gustaría leer ¿Qué oficio? ¿Qué oficio tenía Este de 500 kilómetros? Abrió una carpintería Que se llamaba Carpintería del 8 Pero este libro Que es un compendio De cuentos Entre Un Terapeuta Y un Paciente Me copié un párrafo Que rápido Rápido Lo quiero leer Cuenta este Fuera del cuento ¿No? Relata este Terapeuta Mi experiencia personal Vivencial Y observadora Me hace creer Que el ser humano Libre Y encontrado Consigo mismo Es generoso Solidario Amable Y capaz De disfrutar Por igual Del dar Y del recibir Por lo tanto Cada vez Que te encuentres Con aquellos Que viven Mirándose el ombligo No los odies Ya bastante Desperote Deben tener Con ellos mismos Cada vez Que te descubras En actitudes Mezquinas Ruines O pequeñas Aprovecha Para preguntarte ¿Qué te está pasando? Te garantizo Que en algún lugar Erraste el rumbo Y hay otra frase Que dice Un neurótico No necesita Un terapeuta Ni un papito Que lo cuide A veces Todo lo que necesita Es un maestro Que le muestre Donde perdió el rumbo Muy bueno Muy bueno Bien Creo que nos llevamos Mucha tarea Para casa Mucha reflexión ¿Sí? A los líderes Que nos están Escuchando A los padres Que nos están Escuchando A los maestros Que nos están Escuchando ¿Cuánto Le puede cambiar La vida Tu aporte Sincero Tu compromiso Tu deseo Por hacer Que esa otra vida Esa relación Asimétrica Que se da Entre tu hijo Tu alumno Tu liderado Tu deseo Porque este Se desarrolle Crezca Y creo que La base Del verdadero liderazgo Es buscar Con cero Mezquindad El desarrollo Y el crecimiento Del otro Ahí se da El verdadero liderazgo ¿No? Mirela ¿Algo que quieras agregar Para el cierre? No Me parece importante Esto de Dar y recibir Y relacionado Con la adopción Me parece que hay Mucho para dar Y mucho para recibir También Desde el rol De niño Que da mucho amor Hacia sus padres Los padres Dan mucho amor Hacia el niño Y reciben Mutuamente eso Me quedo con esa frase El dar y recibir Sí Es que cuando uno Da Recibe más Totalmente Bueno Hasta aquí el programa Los dejamos Con pasión emprendedora Con Fernando Ligian Gracias a los que nos están Escuchando en vivo A los que nos escuchan después Nos siguen en Despabilate.desayuno Un agradecimiento especial A nuestra Super mega Genia De operadora Julia Sánchez Hasta aquí llegamos Esto es todo por hoy amigos Creo que el próximo programa Te recibiremos como padre No sé Tiraremos algo Acá y demás Rompemos todo Vamos todavía Bueno Hasta la próxima amigos Hasta la próxima Despabilate Despabilate Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz